Estamos firmando un convenio para extender la jornada escolar para que haya una hora más de clase en tres etapas en la provincia de Entre Ríos, pero eso se enmarca en una idea nacional de extender la jornada escolar. Nosotros creemos que los chicos en la Argentina necesitan más días, más horas de clase para aprender más lengua y más matemática. Agradecerle al Ministro, al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, que siempre está contesta y atento a las peticiones, la problemática que tenemos desde la provincia y fundamentalmente transmitir que como gobernador, como ex docente, poder tener por primera vez en la provincia la totalidad de nuestras escuelas primarias con extensión de jornada es un gran paso hacia adelante y esto se debe porque hay una decisión del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, de la Jefatura de Gabinete, de poder dotar de los recursos necesarios para tener un esfuerzo compartido y lograr este tipo de medidas que redundan en beneficio de nuestros chicos. Un trabajo técnico impecable del Ministro de Educación de la Nación, Persic, que con todo su equipo de colaboradores puso en marcha esto que tiene que ver con recuperar tiempo perdido. Y a partir de esto el Ministro Persic con cada una de las provincias ha ido avanzando en que todas las criaturas estén más tiempo en la escuela y esto creo que es un gran desafío sobre todo en áreas claves, lo decía muy bien él, matemáticas, lenguas. Y acá está la decisión política del gobernador Bordet, el gobernador de Entre Ríos que ha puesto a la educación entre una de sus prioridades de gestión y esto lo vemos a diario, digamos, de qué manera está llevando adelante su gestión en favor de la educación, nivelando siempre para arriba. Y por eso es que hoy el Gobierno Nacional se suma y se suma Entre Ríos con fuerza, con ganas, con entusiasmo.